El cual era el segundo, ¿te lo notas? ¿Cómo? ¿Tú eres el segundo de la vida? ¿Tú eres el segundo partido que hay? ¿Tú eres el segundo partido que hay? ¿Tú eres el segundo partido que hay? ¿Tú eres el segundo partido? ¿Tú eres el segundo partido que hay? Hay un segundo partido que tiene un programa de porción que estaba haciendo... tisera a la venta pero a ti me gusta contar con la venta de él que yo me jodio para que hay nada en tisera que hay nada Más con un padre ¡Fлично! ¡Habllo de los dos! Ya hoy en día, ¿cuáles lo menos? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!